Un mágico mundo lleno de misterios os espera en Little Witch Academia Chamber of Time, donde tendréis que resolver diferentes enigmas y enfrentaros a multitud de enemigos. En nuestro análisis os damos a conocer todos sus detalles. El juego está basado en el popular trabajo de Joe Yoshirani y el estudio Trigger, que ya cuenta con dos películas y una serie anime, dividiendo su jugabilidad en dos partes, una en la que exploramos la Academia Luna Nova, como si de un título de rol se tratara y otra de estilo Beat'n'Up, en el que recorreremos salas en busca de secretos y lucharemos con numerosos enemigos y poderosos jefes finales. En este sentido, su historia nos lleva hasta la Academia de Hechicería Luna Nova, donde una joven llamada Atsuko Kagari busca convertirse en una bruja como su ídolo Sinicarioth, pero por desgracia las clases no eran como las imaginaba, resultando muy duras y aburridas para ella, aunque consigue acostumbrarse gracias sobre todo a la ayuda de sus nuevas amigas, si bien eso no evita que de vez en cuando se meta en problemas. Un día como castigo por romper equipamiento de la Academia, la profesora Fineland la manda a ordenar todos los libros de la biblioteca. Allí, como holgazana que es, se queda dormida, apareciendo entonces un misterioso personaje que le deja un libro. Cuando lo coloca en la estantería, se abre un pasadizo que la lleva hasta una extraña sala donde, al insertar una llave, rompe un sello involuntariamente que hace que el tiempo retroceda un día cuando llega la noche, preocupada le cuenta lo sucedido a sus compañeros, teniendo ahora que colaborar entre todas para resolver este gran misterio. Esta trama es bastante interesante, siendo lo mejor el carisma que desprenden sus personajes y lo bien representadas que están las conversaciones con modelos muy similares a los del anime que rebosan de expresividad. Para aquellos que no estén familiarizados con la serie, se han incluido escenas opcionales que os pondrán al día de todo, presentando así su argumento y a los personajes. Además cuenta consecuencias e imágenes sacadas del propio anime, y lo que es mejor aún, los textos están traducidos al castellano, para que no os perdáis ningún detalle. Pasando ahora a sus mecánicas, como hemos comentado, difieren según la situación. En la parte de exploración, nos dedicamos a recorrer la academia y sus alrededores para hablar con los personajes, descubrir todos sus secretos o preparar a nuestro grupo para las batallas que nos esperan. Aquí podemos correr, andar sigilosamente o incluso utilizar hechizos para resolver pequeños enigmas. El objetivo principal siempre aparece marcado con un signo de admiración rojo, así que no tendréis problemas para progresar en la historia. Aunque eso sí, hay eventos que sólo aparecen según la hora del día, cambiando estos constantemente y siendo el mapa donde consultarlos un tanto confuso a nuestro parecer. De vez en cuando encontraréis llaves de mayor o menor valor que os permitirán viajar a diferentes niveles a través de la cámara de Orologium, desarrollándose estos como si de un beat'em'up se tratara. El nivel de las llaves determina su dificultad, siendo bastante sencillo en general avanzar por ellos a poco que os dediquéis a subir la experiencia de los protagonistas. En estas fases podemos llevar hasta tres personajes dividiéndose en pequeñas zonas en las que tenemos que abatir enemigos, resolver acertijos, esquivar trampas y descubrir secretos, hasta llegar a un poderoso jefe final. Aunque es justo decir que hay algunos elementos mejorables como el comportamiento de la inteligencia artificial, el pequeño tamaño de cada zona o que tengamos que esperar a que un enemigo aparezca por el borde de la pantalla para acabar con él, si bien en general son entretenidas a pesar de su sencillez. Al ganar combates obtenemos experiencia que permite a los personajes subir de nivel, consiguiendo puntos que podemos invertir en mejorar sus estadísticas de vitalidad, fuerza, inteligencia, agilidad y suerte, así como otros para conseguir nuevos hechizos o mejorarlos en el horóscopo, habiendo numerosas constelaciones las cuales equivalen a las magias que podemos aprender. Junto a esta experiencia también conseguimos piezas de equipamiento de diferentes valores, requiriendo algunos cierto nivel para ser equipadas, habiendo varitas, anillos, brazales o collares por poner un ejemplo. Además, todas se pueden mejorar utilizando otros objetos, aunque a decir verdad, esto se vuelve un tanto prescindible al conseguir tantas a lo largo de las misiones. Asimismo, nos hubiera gustado que la dificultad estuviera mejor ajustada, algo en lo que también influye en la inteligencia artificial tanto de los enemigos como de los aliados, ya que los primeros se lanzan sin ningún tipo de estrategia contra nosotros, mientras que los aliados tienen problemas para esquivar las trampas y actuar en consecuencia, por lo que al final siempre nos limitaremos a atacar desde la distancia para evitar daños, aunque esto nos pueda llevar más tiempo. Por lo demás, la duración de la aventura es bastante extensa, en especial si queremos completar todos los eventos secundarios o hacernos con los numerosos secretos ocultos por los escenarios. En relación a ello, también hay que mencionar que para quienes hayan reservado el título, se incluye el minijuego Magic Knight Grand Charon, un suit-and-up en el que al final de cada fase nos enfrentamos a un peligroso jefe, mientras controlamos un mecha en primera persona. Aunque lamentablemente solo consta de tres niveles y es bastante simple, limitándonos básicamente a superar las marcas de otros jugadores, pero aún así se agradece como añadido extra. Ya para terminar os contamos que el apartado gráfico nos ha parecido atractivo, sobre todo en lo que respecta a los personajes, estos han sido fielmente recreados con un estilo cel-shading que le sienta genial. Además, también encontraréis escenas de anime de gran calidad y eventos muy vistosos que podéis visionar siempre que queráis desde la galería una vez los hayáis desbloqueado. Los escenarios, por su parte, son perfectamente reconocibles por los seguidores de la saga, si bien nos hubiera gustado que estuvieran algo más trabajados y evitar tantas transiciones entre zonas, a lo que hay que sumar pequeñas ralentizaciones puntuales que suelen ser algo molestas. Mientras que a nivel sonoro, tenemos buenas melodías de acompañamiento, tanto para la exploración como para la acción, aunque lo que de verdad destaca por encima de todo es el doblaje original de las voces en japonés, con una interpretación soberbia por parte de los actores. Little Witch Academia Chamber of Time es como conclusión un título que entretiene y que hará las delicias de los aficionados al anime. Su historia es interesante, los personajes muy carismáticos y hay multitud de tareas a realizar, con un genial apartado artístico que entra rápidamente por los ojos, aunque en el lado negativo tenemos una jugabilidad demasiado simple que hace que a la larga se vuelva un tanto repetitivo, una inteligencia artificial muy mejorable y pequeños problemas de rendimiento. Si bien a pesar de estos detalles que hacían el resultado, se trata en general de un buen juego, por lo que los fans no deberían estar preocupados, ya que la esencia del anime ha sido fielmente representada haciendo la experiencia totalmente disfrutable.